Bueno, señores, contamos con el general Damián Arias, que además es historiador y, como le gusta más que lo definan, libre pensador. Y vamos a hablar, por supuesto, sobre las elecciones de los Estados Unidos, donde ha ganado Donald Trump. Hasta ahora el conteo que se tiene es de que ganó 277 a 224, o sea, 277 delegados frente a 224 de Kamala Harris y ha ganado también el voto popular, donde hasta el momento están más de 71 millones de votos de Donald Trump a favor de Donald Trump, frente a 66 millones 200 mil a favor de Kamala Harris. 279 hasta ahora. 279. Ah, bueno. Esto sigue variando. Yo estoy diciendo hasta el momento, señor. Y cuando salga el corte, probablemente ya este dato esté desfasado. Por eso digo que hasta el momento. Pero lo importante es que Donald Trump ha sido ya elegido el presidente de los Estados Unidos. Con el general vamos a hablar sobre las implicaciones de este triunfo de Donald Trump. Y, por supuesto, vamos a hablar y vamos a hacer alguna que otra deriva histórica que siempre es precisa en estos momentos, general. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido. Estaban pensando hace un segundo que gobernar Estados Unidos, en cierto modo, es gobernar el mundo y el destino de la humanidad. Gobernar Estados Unidos es ser la policía del mundo, como bien dijera Franklin, Theodore Ruffin, lo dijo en 1907, por ahí en esos tiempos, cuando en su presidencia se estaba comenzando a definir el papel mundial de Estados Unidos, no global. Faltaba. ¿Qué faltaba? En 1907. No tenían la Reserva Federal, que la hacen en el 13. No habían incursionado oportunamente y de una manera muy rentable en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No se había dado la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire del 1 al 16 de junio del 47, el año, perdónmelo. Tengo dudas si es 44 o si es 47. El fin es que ahora usted googlea y busca las cosas. Entonces, el volver Trump a la Casa Blanca, y lo insisto, una cosa no es si era que continuara Biden, que lo sacaron de la carrera e impusieron a Kamala Harris, una vicepresidenta inodora, incolora e insípida. Para perder. Sí, sí, para perder. O sea, no es solamente si era Trump o Kamala. No es el dilema del momento para el que no lo haya pensado y el que lo haya pensado caiga en cuenta o pula su pensamiento. Es que además, que no es solo uno de dos nombres, no es solo uno de dos partidos, sino un parteaguas histórico único en el que, por un lado, la derecha, partido republicano, Trump, promete hacer América grande de nuevo. En su discurso improvisado, en el búnker, donde estaba Elon Musk, donde estuvo Tucker Carlson, donde estuvo Robert Kennedy, donde estuvo Jairo Bolsonaro, un hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Él dijo, América tendrá una nueva Golden Age, una nueva edad de oro. Hay que ver qué tanto movilidad tendrá el de poder revertir el daño manifiesto, el daño intencional. ¿Qué le hizo la administración Biden, que comenzó a hacerle daño desde los tiempos de Obama? Yo estuve tres años, de los últimos cuatro años de Obama, en el centro del poder político, no haciendo turismo ni bebiendo romo, no. Conociendo lo más que yo pudiera de ese cerebro político norteamericano, que es DC, que no es un estado, por eso no tiene gobernador, es un pequeño, es la capital neurológica de la política norteamericana. Entonces, a ver qué tanto pueden revertir, va a ser más fácil porque ya se aseguró el control del Senado y es prácticamente virtual que se ha establecido que la Cámara de Representantes también va a ser dominada por los republicanos. Entonces, más que eso, más que un nombre, más que un partido, más que la bullanga, que es la vocinglería de las elecciones, es que nos encontramos ante un parteaguas histórico. Los cuatro años de Biden fueron guerra, muerte, como que él tenía que llevar una cuota de muertos. Eso suena lóbrego, pero Trump, que mucha gente todavía, mucha gente ignorante, todavía aparecen gente que dicen que Trump es loco, pero si Trump hubiera sido loco, no llega al nivel que tiene. El hombre llegó prácticamente a la presidencia sin partido. Entonces, la lectura que hay desde ya, que no ha sido proclamado todavía, pero ya fue felicitado, fue felicitado por Bukele, fue el primero que lo felicitó. Creo que Javier Mileide, de la Casa Rosada Argentina, lo felicitó. Lo que trae ahora es buscar revertir el daño de esa, por supuesto hay gente que pierden, pierden la agenda globalista, pierden la agenda 2030, que rodó la agenda 2030 a 2045. Y una revista tan globalista, tan elitista como The Economist, puso en su portada del sábado pasado, el viernes pasado, la imagen de Trump. Es decir, ellos dicen quién va a ganar y ganó Trump. Yo tenía un temor en el sentido de que Trump ganase el voto popular, pero no ganara el voto electoral de los 538 delegados, que con 270, la mitad más uno se gana. Pero vemos, cuando yo venía en camino de Santiago, vi esa hermosa noticia de que Donald Trump era el virtual presidente electo de Estados Unidos. Una cosa es gestionar Estados Unidos, otra cosa es gestionar una república bananera, porque no hay ninguna influencia. El PIB y el armamento, o sea, la fortaleza económica o debilidad económica que tenga un país X y sus portaaviones, su armamento, si tiene capacidad nuclear o no, el grueso de su ejército, de sus fuerzas armadas, eso determina cómo se va a negociar. México, por ejemplo, no es lo mismo negociar con Estados Unidos que negociar con Belice. Es decir, es diferente la cosa. Entonces, el mundo, incluso los que perdieron, los que amenazaron que se iban a mudar, como Taylor Swift, como Robert De Niro, uno de mis actores preferidos, como Cardi B y otras gentes globalistas, y que muchos de esos nombres están surgiendo en las listas del escándalo Diddy Combs, ¿verdad? Entonces, dijeron que se iban a mudar si ganaba Trump. Yo les sugiero humildemente desde esta República Bananera, en Taparrabos, que por favor no se vayan, porque los presidentes son presidentes de todos los ciudadanos, y que dejen ese sectarismo y esa cosa, a menos que ellos tengan temor de cuando se publica la lista, el FBI los comienza a buscar casa por casa. Where you're closed. Vistan su ropa. Acuéstense vestido. General, el papel de la prensa estadounidense, ¿cómo queda ahora? Bueno, ahí quedan desmascarados medios, que lo mejor es no mencionarlo, que eran abiertamente anti-Trump, que estaban completamente identificados, incluso pagados. Porque aquí, en esta victoria de Trump, en esta derrota de los globalistas, él tiene que cuidarse más, tiene que mirar para atrás, que han matado cuatro presidentes en Estados Unidos, y han sido desde el mismo sistema que lo han matado. El atentado contra Reagan, en el 80 y algo, eso habría que ver si vino de adentro o qué. Pero a Lincoln lo mató el sistema. Bueno, Reagan tenía un discurso, por lo menos un discurso, Reagan tenía un discurso más fuerte, y se volvió más neoliberal después de ese atentado. Porque él tuvo una influencia de los regalómetros, los cambios económicos, por las influencias con su amiga cercana, Margaret Thatcher. Entonces, él tiene que cuidarse, hay que tomar en cuenta que tiene al menos detectados tres atentados. El único presidente que ha sobrevivido a un tiro, a un par de milímetros que le atravesó una oreja. Hay unos bárbaros por ahí que dicen que eso fue un montaje. Ahora, yo felicito a los que dicen que es un montaje, que busquen el mejor tirador olímpico, y que ellos se pongan, que le van a tirar para pasarle una oreja nada más, o para que le pase cerca. Que se pongan ellos como conejillos. No, y en el momento en que él mueve la cabeza, porque... Sí, entonces se desacredita completamente esa estructura woke, esa estructura globalista, esa estructura liberticida que promueve las agendas anti-humanas. Y pasa en este país también con alguna feminazis que hay, supuestamente feminista. Señores, la mujer feminista debe ser mujer a plenitud. Mi madre, que murió hace 25 años, esa sí era una feminista, que crió 10 hijos, 5 varones y 5 hembras. Y se bajó a planchar y a lavar ropa en Gascua, y a trabajar en una fábrica de tela, detallando y delimitando y delineando los caracteres de mi familia, que quedamos 8, éramos 10. Me perdonan este espacio personal. El único que ha caído preso soy yo, porque fui policía 40 años y me metieron preso varias veces. No, estaba describiendo la mujer dominicana usted. La mujer dominicana es femenina. La mujer dominicana es la mujer real. Entonces, esa feminazis insiste en que se ponga el aborto aquí en nuestro país, lo cual es una práctica, el aborto es una práctica normal. Yo no sé para qué insiste en que lo pongan en una ley. Tendrán sus razones. Pero ellas no quieren aborto para las haitianas. Ellas no quieren planificación familiar para las haitianas. Toda la haitiana que venga, que para aquí, 40 muchachos, todos los que quieran, no, las dominicanas, no, las dominicanas, si se casan, deben tener un perro, no tener hijos, evitar los hijos y esas cosas. Bien, miren, yo estuve... Hipocresía política. Yo estuve... Ah, perdón, Trump le va a quitar los chelitos a la agenda LGTB Custo, esa diablura. Bueno. Le va a quitar la ayuda. El orgullo de la vergüenza... Perdón, el desfile de la vergüenza gay. Van a tener que patrocinarlo yo con su cuarto. Cuidado, porque nos pueden penalizar aquí. Bueno, pero Trump le va a quitar los chelitos. Vamos a hacer una comparativa de popularidad entre uno de los presidentes más populares que ha tenido Estados Unidos, que es Barack Obama. Uno puede hacer como un recuento desde John F. Kennedy, y luego hacer de popularidad, luego hacer una pequeña parada en Reagan, que fue muy popular. Claro. Muy popular. Y que demuestra esa debilidad de la estadounidense por sus estrellas. ¿No? Que Trump también era una estrella. Es una estrella. Y uno hace una parada en Reagan, ¿no? Pero luego Clinton, popular. Sí. Muy popular. Indudablemente. Y luego, entonces, Obama. Ahora, de esos que acabo de mencionar, para usted, ¿cuál ha sido más popular, incluyendo a Donald Trump? ¿Cuál ha sido más popular? Veo que tú saltaste a Bush, a los Bush. No, pero los Bush fueron impopulares. Hablo de populares. Clinton fue popular, ¿eh? De que la gente, por ejemplo... El primer Clinton fue popular. O sea, el primer gobierno de Clinton. Y le hizo mucha publicidad del caso de la oficina Obama. Sí, sí, sí. Clinton fue muy popular. Ahora, yo hablo de ese nivel de popularidad que lleva a la gente, de una forma espontánea, a poner los nombres de esos presidentes en sus casas. Por ejemplo, yo estuve en Pensilvania, y yo vi, ahora en tiempo de Biden, cómo la gente en Pensilvania ponía el nombre de Trump en sus casas. Espontáneamente. Que por eso yo decía, bueno, pero si Pensilvania es el estado clave, pues ya ganó Trump. Uno de los claves. Entonces, desde Kennedy para acá, ¿ha sido Trump la figura más popular que ha sobrepasado ya los partidos? Hay que tomar en cuenta, para hacer una evaluación, que el único muerto del grupo es Kennedy. Es una víctima que gobernó 1033 días. A los 43 años asumió la presidencia, había sido senador, y es el primer católico en la Casa Blanca. Hay que tomar en cuenta eso. Es el único muerto, por eso lo conoce el mundo entero, pero en su tiempo él fue famoso. Él dijo una frase en su toma de posesión en el 60, que le recibe al general Eisenhower, que gobernó 8 años, un héroe de guerra, un hombre que brilló en la educación, como rector de la Universidad de Columbia University, y luego los dos partidos lo contactaron para ofrecer la candidatura presidencial, y él se decidió por los republicanos, porque tenía buenos amigos ahí. Entonces, Kennedy, por el martirologio, por la muerte, Kennedy es, si se quiere, más famoso que todos, pero hay que tomar en cuenta entonces, un segundo ranking para quienes, los que están vivos. Entonces, ¿qué hace famoso a un presidente? ¿Los escándalos o el buen gobierno? Porque, en mi opinión, y le puedo testimoniar y darle datos, uno de los peores presidentes que ha tenido los últimos, la era post-Kennedy, es Barack Obama. Ajá. Sí. Entonces, nos quisieron engañar y lo lograron, que es negro. Señores, pero él no iba a gobernar como negro, yo lo dije cuando él asumió, él no va a gobernar como negro, porque no puede. Nonschonsky dijo bien temprano que Barack Obama es un blanquito de Harvard que cogió dos horas de sol. Bárbaro, y es un lingüista tremendo con 96 años de edad. 96 años, sí. Una mente lúcida, Nonschonsky. Brillante. Y es un crítico de la sociedad norteamericana y de sus políticas. Entonces, ahí hay un debate de popularidad. Por ejemplo, la popularidad de Clinton se disparó a partir del escándalo sexual con Monica Lewinsky. Subió tremendamente en esa foto que aparece con su esposa Hillary Rodan Clinton con un vestido verde al lado de él, tomado de la mano, dándole apoyo, diciendo que su esposa estaba con él y todas esas cosas. Lo dijo ella. Entonces, Kennedy trajo... Porque lo que pasa, hay que ver el momento histórico. Por ejemplo, habría que extrapolar la figura de Kennedy, no muerto, sino en el gobierno, en el 60, 61. Con la crisis de Bahía de Cochino, con la crisis de los misiles en octubre del 62, con el lanzamiento de la Alianza para el Progreso. Yo llegué a probar marifinga y aceite de ese que llegaban en unas latas de la Alianza para el Progreso. Hay que sacarlo y traerlo ahora. El mundo. 50... Él lo mataron hace 61 años. 22 de noviembre del 63 en Dallas. Entonces, hay que ver... Si agarramos a esa figura, la llevamos aquí a un mundo completamente diferente. El mundo, la sociedad norteamericana, era más pequeña. El mundo virtual no era 2.0, era análogo. Se había inaugurado la televisión en 56, unos años antes de él. Incluso, él utilizó ese medio tremendamente para utilizar lo que hay, utilizar lo nuevo. Un candidato, un político, no puede estar opuesto a la innovación. Porque la modernidad pasó hace mucho. Desde 1453 comenzó eso. Estamos en la posmodernidad, en la era del metaverso y la posverdad. Entonces, tú has mencionado los presidentes más conocidos. Por ejemplo, ¿por qué es conocido el presidente Harry S. Truman? ¿Por qué? Porque le metió dos bombas a las dos ciudades de mayoría cristiana del Japón. Ese es un punto importante. Por eso trasciende, por más que usted quiera lo que haya hecho él por el rescate de Europa con el plan Marshall y toda esa cosa, que lo presentó un senador apellido Marshall, con todo eso, se recuerda a Harry Truman por haber iniciado la era nuclear, por haber inaugurado la era nuclear y haber utilizado el principal elemento de disuasión que tiene el mundo. Hay una palabra francesa que es de terror. Es decir, disuasión por el terror nuclear. Entonces, Truman brilla por eso. Luego, Kennedy brilla más por su muerte que por lo que hizo. Porque él le dijo a Estados Unidos y al mundo, porque el mundo entero está atento a quién gana las elecciones, a quién gobierna, cuáles serán las relaciones con República Dominicana, cuáles serán sus relaciones con México. Ya siendo candidato, hizo lo que nadie había hecho Trump, que paró la instalación de una planta de vehículos Ford, diciendo, cuando yo esté en la Casa Blanca, usted va a tener que recoger. ¿Qué hicieron? Recogieron desde que... Él dijo eso, comenzaron, se reunieron, supongo yo los CEOs, y mudaron la planta. Pero la General Motors también tiene plantas del lado de México. Ese es un detalle. Entonces, Clinton supo manejar los medios de comunicación, ese golpe de impacto que hizo cuando él estuvo con Gorbacho en una rueda de prensa, Gorbacho no con Gelsing, que Gelsing era alcohólico, eso se sabe. Borrachón. Y entonces, avergüenza de Gorich Gelsing. Y hacen un chiste, un chiste en ruso, pero el intérprete que se lo dice a Clinton en inglés, y Clinton se desternilla de la risa, y ahí arranca Gorbacho, eso hay que buscarlo en YouTube para ver cómo eso, si no lo crearon ellos, lo diseñaron, para destruir o tratar de reducir el impacto de que de Rusia se hablaba la cortina de hierro, el telón de acero. Y ahí lo que están dando a entender, nos estamos entendiendo, tenemos más cosas en común de lo que pensamos. Entonces, Clinton fue famoso. ¿Cuáles medidas usted se acuerda de Clinton? Bueno, Clinton bombardeó menos que Obama, pero Obama, le dicen el presidente bomber, el hombre que más bombardeó, en los últimos tres años, 16,500 bombas en cinco países. En la administración Obama es que se hace el proyecto, o que se comienza a desarrollar un proyecto que fue publicado por el excomandante de las tropas de la OTAN en Kosovo, el general en la revista Rolling Stone. De aquí ahorita yo me acuerdo, siempre se me olvida el nombre de él. Bueno, que él va al Pentágono y le dice un superior, era un general de cuatro estrellas, le dice alguien, él no dijo quién, que vamos a entrar en guerra con siete países en los próximos cinco años. El último de la lista es Irán y todavía no han entrado. Yo publicé un artículo que está en mi libro de 2011, Historia de Fagia, que dice Irán a Irán. Bueno, todavía Estados Unidos no ha ido a Irán y de eso hace 16 años. Eso fue en el 8, por ahí, 15 años, 16. Entonces, Clinton es el hombre arquitecto de la destrucción de la balkanización en Kosovo. Claro. Esos bombardeos. Tienes a medallita colgada. Todo eso. Entonces, como son una cosa que se ha conocido y otra que se tenga un nivel de aceptación, que es lo que tú has querido destacar, yo lo sé. Entonces, ahí sobresale, quizá por su martirologio, el señor Kennedy. Sobresale Clinton por su bombardeo y por el escándalo con la señora Monica Lewinsky, que era una becaria. Sobresale Obama, porque Obama es un morenito tigre. ¿Qué hace Obama? Obama, cuando va a hablar a un sitio, cuando iba a hablar a un sitio, de su asiento, él salía corriendo para el podio y proyectaba esa idea de basquetbolista. En el fuerte Magneiro, yo estuve tres años, que nada más hay que cruzar el río Potomac, desde la Casa Blanca para allá, cruzar un helicóptero, hay una especie de área verde que tiene mil metros por mil metros, cuatro caras de mil metros, un kilómetro, ahí en el centro, en fuente Leslie J. Magneiro, donde está el World College, el colegio de guerra, donde está la Universidad de la Defensa, el Lincoln Hall, y donde está el CHDS, que es Center for Hemisferics and Defense Study. Me quedó más o menos el inglés. cuando me oye a mí explicándolo. Entonces, Obama jugaba... Está lo mejor inglés que un español. Los peores hablen español hablando inglés. Obama jugaba a basquetbol, le gustaba cruzar a jugar a basquetbol, al gimnasio, de ahí, y un coronel peruano, no me acuerdo el apellido, creo que fue el coronel Marimón, Marimón, tenía la cabeza como un indio, así, con los pelos paraditos, un corte terrible, le rompió la boca a Obama, eso fue en 2009, jugando basquetbol, ahí, le rompió la boca en un rebote. Eso no trascendió. Entonces, Obama sabe manejar como pocos, no tiene miedo escénico, desarrolla el escenario, lo desafía, tiene contenidos que comunicar, comunica como poca gente, y es un verdadero manipulador de masa. pero un Adolf con piel negra. Tremendo. ¿Qué hizo Obama? Obama gobernó como cualquier blanco, porque en Estados Unidos hay un gobierno atrás, en ese telón negro que está ahí, que es que te dice lo que tú tienes que hacer, o te quitan, o te matan, o te desacreditan. Entonces, hay una película que quiero recomendar, que se llama Inside Job. Inside Job es como el trabajo dentro, trabajo interno, sería. Hay dos versiones, una dura dos horas y media, y otra dura como media hora. Ese es un documental que ha actuado, que hizo, ahora no recuerdo el nombre, bueno, un norteamericano, se llama INSIDE, I-N-S-I-D-E-J-O-B, como si fuera el profeta INSIDE Job, ¿qué hizo? De la crisis. Cuando la crisis, que no fue inmobiliaria, se mostró en inmobiliario, y te dicen que es inmobiliaria, pero es una crisis financiera, el sistema mismo, que monta eso, sacrifica Lehman Brothers, o sea, quebró Lehman Brothers, pero se fortaleció JP Morgan, se fortalecieron las otras, y ahí fue la génesis, para que el actual BlackRock, Vanguard y Fidelity, que son las tres principales tenedoras de capitales del mundo, encabezadas por BlackRock, tuvieran el cuerpo que lograron 15 años después, porque las cosas se van haciendo de manera progresiva, de manera gradual. Entonces, donde estalla en agosto de 2008, septiembre de 2008, es en el gobierno de Obama, ¿y qué hace Obama? Que a los mismos gestores, de esa crisis, los que diseñaron esa crisis, porque eso es una construcción, por ahí viene un gran reseteo, un great reset, quizá el mes que viene, o quizá el año que viene, que es construido también, por los dueños del sistema, ¿qué hizo? Lo nombró, ¿dónde lo nombró? El secretario del Tesoro, lo nombró también, ahí sustituyeron Alan Greenspan, que estuvo como con cuatro presidentes, de Carter, porque no pueden moverlo en realidad. Si la Junta de la Reserva Federal, no le aprueba la terna al presidente, ellos se quedan con su casa, porque eso es un banco, que dice federal, pero eso no es federal, eso es privado. Eso es la gran impresora, de dinero fiat, de dinero sin respaldo, de dinero inorgánico, para inundar las economías del mundo, que tiene Estados Unidos. Lo metió todo en el gobierno. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un gobierno, por eso, hay que leerse, no solo lo que te dicen las cadenas, hay que leer, por ejemplo, me gusta leer Financial Times, pero me gusta leer, o ver China News, RT lo tienen bloqueado, pero aparecen algunas cosas, pero hay que ver, lo que dicen cada... O Global Times de China, también es buenísimo. Global Times, Global Times, es excelente. Hasta Telesur. Entonces, hasta Telesur, usted se va creando, una visión 360 más amplia, ¿qué nos pasa, a estas personas que construimos esto? Que cuando discutimos, con alguien que está, imbuido, programado, como uno mandaba a los celulares, programarlo antes, con la propaganda, cree que uno está hablando mentira, y le busca datos, no me crea a mí. Y yo, Global Times, ¿qué es eso? Financial Times, ¿qué es eso? ¿Qué es The Economist? Busque eso, le hace hasta el país de España. Entonces, Obama agarró, y nombró, y premió a esa gente, que algunos de ellos llegaron a aclarar, que se llevaban un millón de dólares al día, de las funciones que tenían. Parece que el sistema monetario, y financiero, norteamericano, barra global, necesitaba purgar eso, tal como lo hizo, en aquel 29 de octubre, en 1929, cuando la famosa crisis, que fue la primera, que dejaron el jueves negro, poniéndonos a los negros como negativos, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Con esta narrativa. Con esta narrativa, sí, los negros siempre nos dan la madre. Ahí tenemos los famosos, está Kennedy por el martirologio, está, fíjate que, ni se menciona, a Lyndon B. Johnson, Lyndon B. Johnson, que era de Texas, que es el hombre que metió a los Marines aquí. Otro presidente que no fue electo, Gerald Ford, por la renuncia de Nixon, tampoco se menciona. Son incoloros e insípidos. Inodoros, se oye muy dramático esa palabra, entre los dominicanos. Entonces, eso es lo que yo creo, pero no sé, en realidad, esos son los principales. Cada uno tiene su motivo para ser famoso. A veces motivos no tan positivos, sino bastante infames. Hay que decir que ese matrimonio de Obama con los protagonistas de la crisis del año 2008, como usted dice, que lo puso todo en el gobierno. El gobierno Goldman Sachs. Y lo puso a hacerlo sus asesores económicos. Que una vez sale de la presidencia, Donald Trump lo mantiene allí. Pero solamente duran siete meses antes de hacerle la huelga de brazos caídos. Bueno, la huelga de brazos caídos no. Una huelga activa que le hicieron esos empresarios a Donald Trump y que Donald Trump tuvo que sacarlo de la Casa Blanca. No sé si ustedes recuerdan. Yo creo que una... Quería decir que una de las virtudes que tiene Donald Trump para, digamos, esta versión de él reforzada que llega al poder es el haberse renovado. Porque J.D. Vance es católico. J.D. Vance es católico. Sí. Y muy joven. Y subió tremendo. Exactamente. Además, él se pudo deshacer de ese círculo de evangélicos, evangelistas, como tú quieras, protestantes. No, pero no está en mala con los protestantes. No, no está en mala. Pero no, pero es lo que le quiero decir. Ya no tiene ese radio de influencia tan importante Mike Pompeo con él. No lo tiene. Se deshizo rapidísimo de Bolton, que era otro... Un belicista loco. Un belicista loco que el mismo Trump dijo, no, pero si yo le hacía caso a este hombre, entraba en guerra con todo el mundo. Eso es lo que él quería. Y además, también tiene a su lado a Robert Kennedy, que le va a encargar la parte de la salud. Eso él lo dijo. O sea, él pudo granjearse apoyos de diferentes litorales, porque con esto y todo, Robert F. Kennedy es una... Tiene herencia demócrata. Claro. Es tradicionalmente demócrata. Su familia. Exactamente. Esa es una. La otra es una pregunta que le quiero hacer, general. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a ser ese proceso de gobernabilidad para Donald Trump? Porque si bien es cierto que él tiene... Que él parece ser una persona que no coge muchas rayas, Donald Trump. También es cierto que es el Estado profundo el que gobierna. Y además, en muchas instituciones, está como infiltrado de neoconservadores. Que los neoconservadores no trabajan para demócratas, no trabajan para republicanos, trabajan para ese Estado. Yo estaba pensando en los neocons. Ah, pues dele para allá. Los neoconservadores. Dele para allá. Fíjese, Trump, con el eventual triunfo que tiene, se ha metido en un grave problema. No solo el riesgo de que lo atraviese una bala, siendo ya presidente electo antes de asumir en enero, o de que lo atraviese una bala siendo presidente. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el mundo y los medios de comunicación y esas figuras y figuritas y degenerados que son, la mayoría, el modelo para la juventud? ¿Por qué se le viraron a Trump? Porque Trump cometió el peor pecado que puede cometer un presidente norteamericano. Y es no meter a Estados Unidos y al mundo en una guerra. Demostrar que la economía norteamericana tan dinámica, tan poderosa, era salvable, lo demostró Trump, sin meternos en una guerra. Lo que pasa es que las mismas compañías que tienen a los neoconservadores, donde está el señor Bolton, donde está Victoria Nuland, que le grabaron una llamada donde dice fuck, que se jodan los... ¿Dónde está Dick Cheney? Que apoyó ahora a Kamala Harris. Y la hija y Lisa Cheney también. Están metiendo en eso los neocons o neoconservadores. Victoria Nuland la despidió Anthony Blinken, que era vicesecretaria de Estado y armó muchísimos líos en diferentes países. Entonces, Clinton, Hillary, Clinton y ella, la Clinton Foundation, son de los neoconservadores que quieren una forma bélica porque Estados Unidos no ha ganado una guerra desde cuándo? Hace más de 100 años. porque su interés no es ganar una guerra. Su interés es aplastar. Su interés es consumir material bélico para que las empresas del complejo militar industrial ganen millones. tú ves todo eso que mandan para Ucrania. El mismo en el Congreso, el mismo presidente Biden, no se sabe si en un latus mental o en un derroche de sinceridad. Digo, ese dinero retorna aquí de nuevo porque todas esas compañías cotizan en All Street. Entonces, lo mismo que tienen los medios, que tienen los periódicos, que tienen Netflix, que tienen Hollywood, que son los grandes centros de adoctrinamiento, esos mismos invierten en la guerra. Hay un centro de pensamiento que es la Rand Corporation, Research and Development. Que eso pertenece, dice que sin fines de lucro, pero viven de ahí, viven de eso, es la paradoja. Tú pones un puesto de Yannick Keke y le pones sin fines de lucro, pero tú cobras por los Yannick Keke. No entiendo eso, no entiendo eso. Entonces, Rand Corporation fue la compañía, el team tank, el tanque de pensamiento, eso lo puedes descargar en inglés, el tanque de pensamiento norteamericano, que pertenece, es un apéndice del Pentágono y el ejército norteamericano, ¿para qué? Es quienes diseñaron la guerra en Ucrania, ellos, en Ucrania, ellos utilizaron un libro que tengo de cabecera, que es el libro de El Gran Tablero Mundial, de Sviño Brzezinski, que era polaco, se hizo canadiense y después se hizo norteamericano, o estadounidense, que no es lo mismo, y que fue asesor de par de presidentes, donde él habla, yo lo tengo así hasta encerrado un texto, dos párrafos, donde dice, una guerra, dice, a Rusia hay que contenerla, pero Rusia no está invadiendo, contenerla, contener no es frenar, como que hay una presa que se está saliendo de la huella, hay que contener esa agua, entonces, Rusia no estaba invadiendo a nadie en el 97, Rusia estaba en crecimiento todavía, Rusia no estaba en manos de, para mí, cualquiera no esté de acuerdo, se los respeto, el mejor estadista del siglo XXI, este primer cuarto, es Vladimir Putin. ¿Quién puede discutir eso? Sí, un gallo loco, eso puede ser un tema, solo un gallo loco. Entonces, entonces, los neoconservadores quieren guerra, neoconservadores querían a Kamala, ¿dónde? Kamala no dijo qué iba a hacer con China, cómo iba a cogestionar el poder global con los otros actores que son innegables, ahí hubo la última reunión de los Brits del 22 al 24 de octubre en Kazan, una ciudad rusa, es decir, ella no ha dicho qué iba a hacer con la migración que fracasó cuando la pusieron ahí, ella no ha dicho cómo va a gestionar la destruida economía norteamericana que está en el suelo, mientras cuando Trump hubo un superávit de oferta de empleo, yo donde viajo, yo leo, veo, aviso, chequeo, y leo sobre ese sitio, o sea, yo no voy solamente a Jogado Minó en un callejón de la 187 que es una zona muy dominicana, la 205, Vermilia, la Post, etcétera, no, yo voy a ver qué está pasando y leer en mi mal inglés esos periódicos, a ver qué es lo que nos están vendiendo, entonces, los neoconservadores, Kamala no ha dicho qué va a hacer, no ha presentado una propuesta de paz para salir de Ucrania, no ha presentado una propuesta para Oriente Medio, donde Vivi Netanyahu y Trump se llaman a cada rato, mantiene una comunicación fluida, no ha dicho qué va a hacer con la amenaza iraní, no ha dicho qué va a hacer en cuanto a la protección tradicional, porque todos los meses llega una ayuda económica al Estado de Israel, enviado desde la economía norteamericana, hay que estar claro en eso, si ella no dijo lo que ella iba a hacer, con ninguno, con el Estado de Bienestar, el Welfare, es decir, las ayudas, el Medicaid, el Medicare, que son fondos federales y toda esa cosa, ella no dijo nada de eso, ni resistió a hacer una entrevista, porque tuvo una editada en CNN que fue donde mejor quedó, luego hizo una con Oprah Winfrey con Teleprompter y con Teleprompter pegó, luego la agarró un señor en una, creo que fue en Fox News, no me acuerdo qué cadena, y acabó con ella, la arrinconó, porque ella no tiene capacidad discursiva, ella no puede ponerse a hablar un rato sobre un tema específico. General, pero si eso lo sabe usted, lo sabe, y lo sabemos nosotros, cómo es que el Partido Demócrata eligió a la peor candidata posible, ¿por qué? ¿Por qué Biden, porque fue Biden quien la señaló y por qué se dio la respuesta? Lo pusieron a ellos. Pero porque eso, hubo una resistencia, hubo una resistencia de Obama. Y tenía una gorra de Kamala y se puso arriba la de Trump, una gorra roja. ¿Tú no llegaste a ver eso? Sí. Pero ¿por qué lo dejaron a imponer a Kamala? Fíjate lo que pasa, en Estados Unidos hay un vacío de liderazgo. Incluso uno ve si Trump no aspira en el 28, pongamos que no, él dijo que esta era la última y ya, pongamos que él no aspire. En el mismo Partido Demócrata había que ir formando y él tener un delfín e ir formándolo enseñándolo a gobernar, enseñándolo a gobernar, se aprende a diario. Es lo que dijo Lilis, dijo, la política no se escribe, es decir, que se impone la circunstancia. Entonces, hay que tener un par de personas que vayan perfilándose y sobresaliendo. Ahí está una mayor retirada del Army, gobernadora de Alaska o de Filipinas, Tulsi Gavar, una mujer muy bella de 40 y pico de años que está retirada como mayor del Army que sirvió a su país, estuvo en Afganistán, estuvo en Irak y se unió, era demócrata y se unió a la campaña de Trump. Hay que ir perfilando al mismo Robert Kennedy para ver. Él tiene una limitante por una operación en la garganta, por eso la habla así, eso no quiere decir que lo piense. Menos a su vicepresidente. El mismo J.D. Vance se ha que comenzar a proyectarlo, a enseñarlo porque un hombre joven no tiene 40 años todavía. Y exitoso porque retuvo a ellos. Pobre. Y el candidato vicepresidente, no. Él es desbaratado de nacimiento, tuvo que hacer mil líos para terminar la universidad y publicó un libro hace un par de años porque hay una película de Netflix a propósito. Hay una película de Netflix, es decir, ese muchacho puede, porque se piensa por lo general que el presidente es el que sabe de todo y tiene que saber de todo. Eso no es verdad. En el único país en Taparrabos donde los presidentes quieren ellos, ellos quieren ser secretarios de Estado, ministros de Educación, ministros de Energía y Minas, ministros de Salud, ministros de la Mujer, en todo ello quieren ser el ministro que opaque al ministro y los ministros se cruzan los brazos para no chocar con el presidente. Entonces, si nosotros tuviéramos un poquito de madurez política, porque yo apuesto a la democracia, pero una democracia correcta, porque el mejor sistema que se ha inventado de gobierno es la democracia. Ahora, el sistema más fácil de burlar, de pervertir y de prostituir es precisamente la democracia. Por eso hay gente que dicen aquí y viven con el sueño de que aquí vivimos en una democracia. Eso sería el tema de otra discusión. Entonces, deben ir formando un equipo porque el liderazgo, por ejemplo, ¿a quiénes tiene el partido demócrata? Kamala está explotada, Biden no va para parte, ¿a quién tiene a quién? Creo que el gobernador de California, Gavin Newsom. Gavin Newsom podría ser... Este era el candidato de Obama, por ejemplo. Sí, pero Gavin Newsom también lo está poniendo de vicepresidente de Kamala y él no sé qué modo, él dijo no. No quiso. No. Fue inteligente, visionario, yo para el patíbulo no voy. Y se iba a salar. Claro, pero el vicepresidente que es el senador de Minnesota perdió, perdió a Minnesota. Y perdió el Estado. Perdió el Estado. Ya ese no va a papá. Ese jodió. Entonces, en ambos bandos, en ambos partidos, porque la democracia norteamericana y la misma constitución permite iniciativas partidistas de terceros partidos. Está el Tea Party, el partido de T, porque es ultraconservador. Sí. Puede surgir un partido verde. Recuérdense, el millonario tejano, no sé qué. Sí, Ross Perot. Ross Perot. y así por el estilo. Pero el bipartidismo va a permanecer en Estados Unidos. No parece delimitarse, sino que ha dividido el país. Estados Unidos está ahora mismo fracturado socialmente con los riesgos de que si le robaban esta elección a Trump, podría darse una nueva secesión, una nueva división. Hay analistas con muy buen bagaje que sostienen antes de esta elección de que Estados Unidos en el corto plazo cinco años o un mediano plazo cinco años la federación, el concepto federativo de República Federativa como lo es Brasil y como lo es México también, no iba a permanecer, que iba a haber una fractura. La fractura siempre se acusa tres estados por sus características. Uno es California que si fuese un país sería actualmente la cuarta o la quinta economía mundial, si fuese un país solo, California y tiene 54 votos electorales. Su fronterizo Texas con esa fortaleza del petróleo, los hidrocarburos, la industrialización y la ganadería también y Texas es un estado que ha sido República de Texas, ha sido independiente. Exactamente. Y siempre tienen su bandera con una estrella solitaria y se ve el estado de Texas. Entonces, podría ser California por las Big Tech, por las grandes tecnológicas, por el Silicon Valley, por la innovación tremenda que tiene que lidera la industria de los chips y todo eso, aunque gran cantidad de los chips se hacen tercerizados en el outsourcing en Taiwán. Está California, está Texas y el estado de la Florida, que hay un elemento que hay que resaltar, que el estado de la Florida era un swing state, era un estado bisagra, era un estado que no se establecía exactamente, sin embargo, en 2020 eso cambió y tuvieron y tienen un gobernador, ah, no habíamos mencionado en el partido republicano, Alex, miembro del Navy que es retirado, el gobernador de Ron DeSantis, que es joven, se ha manejado muy bien, no se puso de bruto a adversar, fue precandidato, que no se puso a adversar a Trump, ¿verdad? Y que podrían entenderse y él tiene mucho bagaje, entonces hubo un cambio de que ese swing state al estilo Wisconsin, Pensilvania, que es un péndulo que es el estado constitución, Pensilvania, se convirtió en un feudo, en un fondo republicano. Sí, los AMIS salieron a votar, supuestamente. Hasta los AMIS, me falta ver, ah, otra cosa, estas elecciones tuvieron un elemento de participación, porque sabían que estaba en juego, el que entendió lo que estaba en juego, por encima de dos apellidos, escoger uno, por encima de dos partidos, escoger uno, es la continuidad de la civilización occidental, tal como la hemos visto, hasta ahora, y el orden mundial que comenzó en el 45. ¿Qué dijo Trump? No, no, esa guerra yo la paro de inmediato, le paro la ayuda, me siento a hablar. Trump se atreve a juntar, aquí yo estoy delirando, pero podría darse, porque vivimos un mundo demencial, antes que ustedes lo digan. Él se atrevería a juntar a Zelensky con su ridículo polochecito color militar, y a Putin en la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz. Se lo estoy sugiriendo a Trump. Ya, general, yo puedo entender... Se le olvidó lo que iba a preguntar. No, yo puedo... Un poquito de agua. Yo puedo entender más o menos el fenómeno que se da en el sentido de que Trump contó con mucho voto latino, ¿no? A pesar de que los demócratas son los dueños del discurso de inmigración, supuestamente, y que Trump es con un discurso un poco más fuerte con eso, pero paradójicamente Trump contó con mucho del voto inmigrante latino. Y uno puede entender, bueno, lo que pasa es que los latinos son conservadores. Mira un detalle. Disculpe, son conservadores en el asunto este de la agenda y todo eso. Ellos quieren el status quo que sigan. Los latinos son conservadores. Ahora, eso yo lo puedo entender. Puedo entender por qué Trump contó con ese voto. Pero, ¿y el voto de los afroamericanos en Estados Unidos? ¿Por qué Trump también agrupó muchos de esos votos? ¿Por qué? Yo vi comando de campaña. Vamos. Comando de campaña. No sé si fue el día del discurso en Florida, Donald Trump, anoche. En el headquarter yo vi negros y muchos negros hablando con mujeres blancas, pero blancas, blancas caucásicas. Quiero apuntar algo porque la comunidad afroamericana es una de las comunidades que se beneficia mucho más de las políticas demócratas de suicidio, de todo eso. Quédate acostado en tu casa. Exacto. Entonces, ¿por qué? Cómprate una silla gamer, ponte a jugar, ponte a ver porno y quédate ahí y no salgas a pensar, a asumir la realidad. Señores, ¿por qué? Mientras, voy para tu pregunta, si no tenemos un conocimiento ni siquiera aproximado de la realidad, no nos vamos a poder mover en ella y no vamos a poder sobrevivir y seremos fácilmente manipulables. Sorprende Trump y se caen algunos paradigmas porque buscan construir una narrativa de que Trump es lo contrario de los negros, de que Trump es lo contrario de la comunidad hispana o latina, como le quieran decir. Entonces, la mayor la minoría mayor y suena paradójico en Estados Unidos ¿son los negros, afro o son los hispanos? Son los hispanos. Son los hispanos, sobre todo los mexicanos. Mexicanos, mexicanos ahí creo que son 14 millones, algo así. Muchísimo, muchísimo. Aparte de los ilegales, porque tú vas a un Home Depot, por ejemplo, y tú ves un paquete de mexicanos ilegales con una caja de hierro, con taladro, de atornilladores, haciendo, tú sales con las partes que compraste en la ferretería y entonces ahí te dicen, tú los contratas, ellos están en el parqueo medio escondidos, que las migras no los agarres y tú te los llevas para tu casa, obtienen una troca, una camioneta y se van a hacer el trabajo. Yo lo he vivido allá en Estados Unidos. Entonces, ese voto hispano, latino, como usted lo quiera llamar, porque don Alfredo Jalife dice que no le gusta ese concepto latino, que debe, bueno, pero él no ha sugerido otro, bueno, hispano o latino. Me gusta hispano también. Tuvo un peso importante porque Estados Unidos están organizando todo, se sabe a qué partido tú votas, por qué partido tú fuiste un sponsor, un patrocinador. Y saben también, porque Estados Unidos, señor, hay que decírselo claro a la gente, Estados Unidos es un país estructural, históricamente racial. el hecho de que su composición sea eminentemente de inmigrante, nada más hay que ir a Nueva York, al West, en el área West, el West Side, donde está ahí el Intrepid, que fue un barco que vino aquí con la marina en el 65. Yo lo visité en el Intrepid, sí. Y que vaya a Ellis Island. En Ellis Island, que era un gobernador que tenía una mansión, la mansión está ahí. Ahí te presentan a ti como en esa isla recibían los barcos de Europa y están, y si quieres tú lo puedes tener microfilmado o te venden CD con esas imágenes, donde se ve que están sanitizando a los que venían de los barcos porque tenían piojos, tenían cosas, y los bañaban antes de integrarlo al sector productivo en el área que fuese. Entonces, en Estados Unidos yo vivía en la North Van Door Street en Virginia, North Van Door, a dos cuadras de donde yo vivía hasta la Taney Avenue. Mi hijo Khalil, el más grande, que estaba ya haciendo la high school, no hizo el cuarto. Lo sacaron, lo metieron en un sistema, el tipo de brillante, no sé a quién salió tan brillante. Él no hizo el cuarto, cuando sus compañeros pasaban a cuarto, se estaba graduando una semana antes, y le mandaron felicitaciones del gobernador del estado, del mayor, del alcalde, un paquete, e invitaciones de Virginia Tech y de George Mason University, por ejemplo. Le di un poco de cobo a mi amado hijo. Entonces, la Taney Avenue, ahí él cogía el autobús. Ahí hay una serie de condos de este lado de la Bandor, que es la calle que le pasa por encima de la Richembach que tiene otro nombre. Richembach hasta ahí, hasta la Bandor, y espera, ya se llama otro nombre que no recuerdo. Entonces, para allá, puros blancos redneck, cuellos rojos. ¿Entienden? Entonces, la renta ahí, que la diferencia en la calidad de los edificios no está marcada ni en el sector, porque estamos a 200 metros. Es más cara ahí para que no se muden, que hay muchos salvadoreños viviendo ahí, hispanos, latinos. No se mueren los sueldos mínimos. Y hay mucho Etiopía, Etiopía, muchos Etiopes que son negros con la naricita fina, que viven en esos apartamentos ahí, pero para allá, yo pasaba caminando y lo que veía eran puros rubios, los redneck ahí. En Estados Unidos, en todos los estados, hay lugares que son un Chinatown, el barrio chino, un barrio donde hay muchos pakistaníes, un barrio donde hay una colonia. Son segregacionistas, hombre. Esa es la realidad. Son así. Eso hay que entenderlo, por ejemplo. Diferencia de nosotros. Hay una cadena de tiendas. Yo soy un negro. Allá en Estados Unidos yo soy más negro que aquí. Claro. Por ejemplo, mi esposa, una señora. Allá una gota de negro, es negrísimo. Ya es negro. Ya es negro. Mi esposa es una señora de San José de las Matas que racialmente hay gente que me ha dicho ella es de Noruega, ella es de que yo, no, 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 ella es dominicana de San José de las Matas y come mangú con salame y arroz con huevo y todo. Hermoso San José de las Matas. Yo le voy a contar porque yo hice esa aventura, esa estrategia. Entonces, cuando yo entro a Walmart o a la otra tienda Marshalls, cuando yo entro ahí con un sudador que yo salgo y si yo voy a comprar algo, yo me voy a pie cinco o seis mil, yo hago caminatas de diez millas, de ocho millas. Caminatas largas y llego con mi fundita. Usted es senderista de la metrópoli. Para utilizar eso como un logro. Cuando yo entro, que entra un prieto y más si tengo una gorra, un sudador y si es negro, peor. Un negro que es security ahí o una negra que tiene un letrero que dice security y dice lost and found para evitar pérdidas, fugas. Y dice si yo no saludo y entro igualito, dice good morning sir, como que dice te vi. Y la cámara te vio. Cuando yo entro con esa señora tan elegante, rubia y sin bisturí, no me dicen nada o cuando ella entra sola no le dicen nada ni le preguntan nada. Es así porque es un país, ahora yo no me he sentido discriminado. Yo he respetado, yo viví en un sitio, yo viví en tres sitios, lo cambiaba por año, me mudaba porque era como un contrato que se renovaba y la República Dominicana es que pagaba y estaba allá con un estatus semidiplomático. Y me mudé en el último sitio que me mudé que es una luxury apartments, no voy a decir el nombre para no hacerle promoción. Yo ubiqué un negro ahí y yo, los únicos negros que yo ya mudé y yo tenía un cuidado, yo no hago bulla para molestar a nadie, con el saludo con la que oye yo, que si iba a salir, le abría la puerta y le digo good morning y que yo, tratándome con más educación porque yo era el negro que estaba en su escenario blanco. Es una realidad. Ahora nadie me acusó, nadie me discriminó, nadie me robó un parqueo, nadie me negó un parqueo, no me sentí discriminado, nunca me sentí discriminado en Estados Unidos. Ahora, las veces que yo me sentí discriminado en Estados Unidos, paradójicamente, fue por negros. Ay, mi madre. Fue por negros. Ay, ay, ay. Dígalo, 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 dígalo. Sí, sí. Y los negros le hacen bullying a uno. Sí, los negros. Le hacen bullying con el inglés, por ejemplo, que uno trata de hablar su inglés, ¿verdad? Sí. Y los blancos tienen algo como de costumbre y te dicen, tu inglés es muy bueno. Sí. Es por educación que te lo dicen, o una condescendencia positiva. tu inglés es muy bueno. O te muestra que te está entendiendo. El negro te ignora lo que no te entiende o te hace bullying. Dice, I'm a Swisspanic, I'm a Swisspanic. Así mismo, que ellos no, ellos no, ahora, a mí me pasó, manejando en Estados Unidos, yo soy más cuidadoso que aquí, eso tiene lógica, porque allá hay un imperio de la ley. Sí. Pero eso no evita que uno quizá haga, no un giro temerario, que ponga, en peligro a nadie, o violen la ley, yo nunca he hecho esas cosas manejando en Estados Unidos y no me gusta manejar allá. Ahí maneja mi esposa, que una ley van a manejar. Entonces, si tú haces una burrería, lo que llamo burrería del tránsito, y te vio una prieta, ay, mi madre, y si ella vio los cabellitos con hispanos, te toca bocina, te hace así, te censura, y te acaba. Otra cosa, si tú estás en una fila, no sé qué te pasó a ti, si tú estás en una fila en Estados Unidos, y están atendiendo a dos negros, y más si la mujer es culona, así, media gorda, ellos se mueren ahí, haciendo su cosa al paso de maldad, y no le importa quien esté atrás, eso lo hacen ellos de maldad, y ten cuidado, lo mejor es ignorar a esa gente. Claro, y yo... Pero eso lo construyen ellos, ese racismo lo construyen ellos. Yo decía esto fuera del aire, y por eso la pregunta de... Y no encuentro razón por qué la comunidad afroamericana pues le dio todo ese voto a Trump. Que vieron esta habilidad, y fíjate que es una negra que están adversando, pero sabiendo ellos que son los mayores beneficiarios de las políticas demócratas, y yo decía, yo esta imagen que nunca la olvidaré, metro de Nueva York, metro de Nueva York, hora pico de regreso de trabajo, cinco de la tarde, cinco y media, el vagón está lleno de personas... Es una visión del mundo. Sí, el vagón está lleno de personas de todos los países, indio, chino, y tú lo ves, tú lo ves mucho roncando, durmiendo, exhausto de una jornada de trabajo, y en cada parada entraba un grupo de morenos. Fresquecito. No, cherchando, haciendo bulla con... ¡Qué whatsapp, man! Sí, no, con su pinta, con su pinta, se paraba el metro, ellos se desmontaban, y venía otro grupo de negros, y tú veías, o sea, ese contraste de la gente cansada de trabajar, y estos negros fresquecitos. Y decía, oye, pero aquí está pasando algo. Es una muestra de Estados Unidos. Entonces, vamos, ¿ah? Y cuando tú te acercas a Downtown, pues ya Nueva York no es el Nueva York que vimos, yo tengo tres años, y yo sé que ya cambió, tres años que no voy a Nueva York, o más, cuatro años. a lo largo, tú cogías el Tren A, que Duke Ellington le dedicó un jazz que se llama Take the Eight Train, coge el Tren A, Duke Ellington, lo puedes buscar en YouTube, eso aparece, y tú te vas desmontando, y según lo que se van montando, tú sabes más o menos, cuando tú entrabas a la 42, Times Square, por ejemplo, cuando tú llegabas a la 14, ya esos son, la 34, la octava avenida, donde está el FIT, que se llama el Institute of Technology, FIT, tú notabas a un tipo de persona que se montaba, cuando tú llegabas al área donde están los judíos, Downtown, tú veías que montaban unas muchachas hermosas, siempre vestidas como de gris, azul marino, blanco, siempre, o se montaban judíos, y siempre estaban leyendo, cuando eso no había internet, no había redes, y tú veas a los judíos leyendo, y entonces los mexicanos tú los veas pegando blog, arreglando cosas, trabajando mecánica, recorriéndose ese tren A, o el tren Q, que te mete a Brooklyn, Cortillo Road, y esos sitios, el ir a Estados Unidos y perderse en el tren de Nueva York, eso es un aprendizaje, tú lo aprovechas, si tú lo aprovechas, pero la discriminación es construcción de los negros, pero la discriminación es construcción de los negros, pero perdón, históricamente a los negros también los han acosado, en los tiempos de la guerra de secesión, 1863-65, que estaba Lincoln, ¿qué hizo Lincoln? que decretó la eliminación de la esclavitud y le dio la oportunidad a los negros que habían sido esclavos de entrar al ejército para defender precisamente la Unión Americana. Muy conveniente. Por eso lo mataron. Entonces, mujeres blancas que tenían su marido que se había ido a la guerra y le llegaba el parte de que había muerto, desaparecido, missing in action, desaparecido en acción, o le mandaban el cadáver con una bandera, ninguna, prácticamente ninguna, no se tiene conocimiento de un matrimonio interracial en ese tiempo. No se casaron con ningún negro de eso y mantuvieron su integridad. Es lo que está pasando aquí. ¿Tú no ves dominicano casándose con una haitiana? Si es blanca, si tiene dinero, por ejemplo, mira la canciller que tiene Haití, la señora Dupuy, una mami. Una mamita, sí. Claro. Una mamita. Limpia y huele bien, supongo. Bueno, todas esas cosas, manipulaciones. Tengo que hacerle el cuento del asiento veinticinco. Eso voy a hacer después. Que me confundí. Estaba en Harlem y estaba buscando el asiento veinticinco este. Llegué a la West. Ay. Ay, ay, ay. El desastre que yo vi ahí. Ajá. Bueno, terminé comiendo en un Popeyes y me di una transacción como de catorce mil libras de la mata aquella. Ay, ay, ay. Ay, pero de ahí, de frente a frente, así. Y los morenos cogieron, secuestraron ese Popeyes. Y de repente, estaba yo en una transacción. Pero no va a ser mal algo. Le cuento mal algo. Señores de la quinta pata, el señor José Maracayo, Edwin Cruz, ha estado con nosotros el general Damian Arias, hablando de todo, haciendo además de una radiografía radiografía del triunfo de Trump, un viaje sociológico y por esta también demografía complicadísima estadounidense. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo. Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.